que hay muchachos hoy les voy a mostrar cómo hacer un desvanecido medio o también conocido como mid fade primero vamos a tomar el peine número 4 palanca cerrada y vamos a pasarlo hacia abajo así como se muestra en pantalla ahora vamos a cortar a la altura que se muestra usaremos nuestro peine número 3 palanca cerrada usaremos el movimiento del cuchareo el cual es un movimiento de muñeca y yendo hacia afuera vamos a limpiar la zona en la que deseamos realizar nuestro fake ahora tomaremos nuestra máquina sin ningún tipo de peine palanca cerrada y crearemos nuestra primera línea guía la razón por la cual usamos la máquina en vez de usar la patillera o el primer es porque con la máquina se nos hace más fácil borrar esta primera línea guía continuamos usando nuestra máquina esta vez con la palanca abierta vamos a hacer una línea de aproximadamente media pulgada siempre usando la técnica del cuchareo para que se nos facilite borrar futuras líneas guías ahora usamos nuestro peine número 1 con palanca abierta y procedemos a subir otra media pulgada usando la misma técnica que usamos creando la otra línea guía ustedes me entienden tomamos nuestro peine número 1.5 con palanca cerrada y procedemos a subir otra media pulgada siempre y después repetimos el proceso con palanca abierta siempre usando el cuchareo siempre usando el cuchareo para hacer que todo sea más fácil ahora con nuestro peine número 2 palanca cerrada procederemos a subir otra media pulgada y después repetimos el proceso con palanca abierta ahora agarramos nuestro peine número 3 palanca cerrada y procedemos a borrar esta última línea usando la técnica del cuchareo así como hacemos siempre ahora empezaremos a borrar esa línea que fue creada cuando usamos la número 1 palanca abierta usando este mismo peine número 1 pero esta vez con la palanca cerrada y usando las esquinas de nuestra máquina ahora agarramos el peine 0.5 y usando la palanca justo en medio borraremos lo que quede de esa línea que estamos borrando siempre usando la técnica del cuchareo y usando las esquinas de nuestra máquina ahora usaremos la máquina sin ningún tipo de peine con palanca cerrada y empezaremos a desvanecer esa última línea que nos queda a este punto es necesario jugar un poquito con la palanca para poder terminar de borrar la línea hacemos lo mismo en el otro lado recuerden usar siempre las esquinas de la máquina ahora usaremos nuestro trimmer y lo pasamos justo por debajo de la línea que acabamos de borrar para facilitar el uso de la rasuradora bueno ahora lo que queda es analizar el corte ya que está casi completo y ya ahorita que está casi completo podemos detallar más y ver como que partes debemos retocar como analizar que le hace falta al corte y si una perspectiva más completa diría yo listo ahorita con el trimmer eliminamos el exceso de pelo que queda y vamos a difuminar la barba ahora haremos esta curvita que va en el corte nos vamos a ayudar del movimiento de la muñeca y siempre recordemos de dejar esto natural ahora simplemente vamos a repetir el proceso al otro lado bueno estamos de vuelta con los detalles no se estresen haciendo estos detalles solo háganlo lento tengan paciencia los detalles pues son los que le van a dar ese look impecable a nuestro corte y pues hay que tomar nuestro tiempo ¿no? a veces por hacer las cosas rápido lo que hacemos es embarrarla entonces ya saben muchachos con paciencia bueno llegó la hora de usar nuestro shaver y muchachos con el shaver también hay que usar la técnica del cuchareo bueno vamos a empezar a desvanecer la barba de nuestro cliente y la técnica es la misma que haciendo el corte creamos las líneas guías y las borramos de igual manera bueno ahora tomamos el trimmer y vamos a delinear la parte de afuera de la barba teniendo mucho cuidado de no meternos para que se vea bastante natural y pues se vea una barba más gruesa simplemente vamos a repetir el proceso al otro lado de la barba simplemente vamos a repetir el proceso al otro lado de la barba ya que esto me ayuda a que el cabello se asiente y me facilita el proceso de alinearlo solo que les ayude lo que les facilita el proceso úsenlo procedo alineando al cliente empiezo desde el centro desde ahí empiezo a ir hacia los lados ya que esto me ayuda a lograr una línea más recta listo llegó la gran hora del diseño muchachos el mejor tipo consejo que les puedo dar es que usen la esquina del trimmer como si fuera la punta del lápiz empiecen a dibujar y pues de ahí ya déjense llevarte a su imaginación bueno muchachos voy a repasar la zona en la que hice el diseño con mi peine número 3 ya que algunos pelitos pues están afectando el diseño lo tienen muy pensativo bueno ahorita solo agarro mi aerógrafo y vamos a aerografiarle la línea al parcero para ya dejarlo bien suavecito y poder terminar el corte procedemos a usar nuestra cuchilla para marcar el corte y la verdad es que no hay gran secreto detrás de cómo usar la cuchilla todo es cuestión de costumbre y de práctica seguimos marcando el corte esta vez el diseño recuerden siempre lubricar el diseño antes de repasarlo con la cuchilla y ya saben de en ese diseño nítido y bueno muchachos y 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